La Gran Vía La Tarde en ser oírte Tu veneno encontró de mi piel Yo no te buscaba y te encontré Dijiste una palabra que no esperaba escuchar Y yo no lo dié en el suelo Y tú, que no querías pescar Yo para ti, yo para ti Tú para mí, tú para mí el agua Yo para ti, tú para mí, yo para ti Yo para ti, tú para mí el agua Yo para ti, yo para ti, tú para mí el agua Yo para ti, tú para mí, yo para ti Yo para ti, tú para mí el agua Yo para ti, tú para ti